...los dos a nivel mundial que tiene como la mejor calidad de propuestas. Ahora viene a un proyecto que se llama Oral en la Ciudad de México, un festival, y nos lo pudimos traer para acá. La situación se complicó un poquito porque pensamos hacer la lectura en el salón y después cambiarnos para acá para la sesión, pero a él le parece más cómodo estar haciendo la sesión musical y presentando un poco de su trabajo en video. Pero él no es músico, él estudió documental, él estudió cine, él solamente va a mezclar material editado por él. Si tienen alguna pregunta, Marta nos va a hacer el favor de traducir. Cualquier cosa que quieran decirle, seguramente va a haber un espacio de sesión. Entonces, en realidad no sé cómo va a ser la dinámica que proponga Gael. Pido un aplauso nada más para el señor Gael. Gracias. Bueno, lo que intentamos hacer aquí es hablar de la música, pero un aspecto no tan cerca de la música o algo así como esto, pero más como la música de la música. Así que la música y la música. No sé cómo va a ser, si quieres ver un poco de sesión. ¿Está bien nervous? Sí Lo que voy a hacer porque es un poco complicado porque hay algunos videos pero en el principio voy a hablar sobre este tipo de música sobre la historia de esta música hay otra música y en el mismo tiempo vamos a escuchar algunos aspectos de la historia de la historia no es una lección puedes hacer una intervención cuando hay una pregunta puedes hacer me y luego me 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 Gracias. 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 Gracias.